Con la finalidad de constituirse como un instrumento de planeación estratégica para guiar el desarrollo de acuacultura y pesca en el Estado, la representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, Nuria Urquía Fernández, entregó el Plan Rector de Acuacultura y Pesca del Estado de Campeche, que plantea durante un periodo de 15 años. Nuria Urquía significó que este Plan Rector está basado en 13 ejes de desarrollo e identificado con 17 acciones prioritarias para su implementación. Asimismo, indicó que Campeche necesita el desarrollo en materia de acuacultura, pues significa un sector económico de suma importancia. En dicho evento, de igual manera, se llevó a cabo la instalación del Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura, el cual fue presidido por el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar Sánchez, y el Secretario Estatal de Pesca, Fernando Sadek Abad. Ante funcionarios estatales, federales y municipales, así como representantes de los sectores social y privado del sector pesquero, Aguilar Sánchez destacó que el Plan Rector fue elaborado de manera integral con la participación de la sociedad civil, la académica, los propios pescadores, autoridades gubernamentales y especialistas nacionales e internacionales con el objetivo de impulsar el alto potencial productivo que tiene este sector en el Estado. En esta reunión también se expusieron temas sobre estrategias para la generación de valor de la pesca, aumento de la competitividad de la cadena tilapia y pulpo y líneas estratégicas de la pesquería de camarón. Con imágenes de Antonio Has, para Tiempos Noticias, Terecos Gaya.